Arangas Buenos días, aquí estamos en la localidad de Arangas, en Cabrales. Hoy vamos a subir aquí, al Pico Turbina, en la Sierra del Cuera. Casi mil positivos para ver uno de los mejores balcones de Picos de Europa. Veremos hoy los tres macizos desde allá arriba. Vamos para allá. Vamos a ir hasta la iglesia y de ahí ya subir por aquí, pasamos el cementerio y para arriba. Cementerio, todo para arriba. Bueno, en principio vamos a hacer el camino por una pista hormigonada, con mucho desnivel, pero sin prisa. Por aquí vemos que la naturaleza se lo come todo, le da igual el hormigón que no. Qué verde está todo, qué guapo. Bueno, llegamos a este desvío. Bueno, izquierda nada. Para la derecha. Pasamos este riachuelo. Ah sí, mira, las cabañas ahí, hay más cabañas. Qué sitio más guapo. Por aquí baja un arroyo. Ahora está muy seca. Y ahora hay que tirar para la izquierda. Venga, para arriba. Ahí dejamos las cabañas atrás. Y para arriba. Vamos en paralelo al lado del arroyo. Aquí abajo está el arroyo seco y nuestra subida. Bueno, ya desde aquí, he pasado las cabañas, tenemos las primeras vistacas del urriello ahí. Aquí se abre el paisaje ya, eh. Parece que va a ser una de estas subidas que hay que tomárselo con calma, eh. Aquí los escalones para subir son largos, eh. Y queda mucho todavía y acabamos de empezar. Al fondo, el macizo central de los picos de Europa. El turbina es el pico más alto de la Sierra del Cuera, que pertenece al consejo de Peñamellera Alta. Pero, el pico más alto de Peñamellera Alta es el Jajao. Seguimos ascenso. El oriental ya se ve mejor desde aquí. Las cumbres altas del occidental todavía no se ven, eh. Hay que ir más arriba. Bueno, ahora me he metido a ver por aquí. Ahora vamos llaneando. En travesía, como dice David. Bueno, después de la pequeña travesía, atrasamos este bosquecillo. Y ahora ya, para abajo, para empezar a subir, ¿no? Bueno, después de la travesía pasamos este bosquecín. Y ahora ya, hacia arriba. Y al fondo, Peña Castil. Toda la zona decollada bonita. Bueno, se ve ahí la aguja de los martínez perfectamente, eh. El Urrieyu. Al fondo, horcados rojos. Sí, sí, es horcados rojos. Ahora por la forma, sí se ve desde aquí que es horcados rojos. La forma de arriba. Los Alvos. Torre Cerredo. Cabrones. Y aquí ya abajo vemos el corte del Cares. separando el central del oriental, perdón, del occidental, que está para aquí. Más arriba lo veremos mejor. Subimos, siguiendo aquí a plomo. Mira, aquí está. Ese creo es donde va, ese cercado que está ahí. Donde te dije que subía la gente del coche está ahí. Para cortar desde el otro pueblo que está para allá. Para cortar el camino y subir ya más directos. Allí en ese colladín, tenemos la otra opción de llevar el coche hasta allí y empezar la marcha desde allí. Aquí tenemos el oriental ya perfecto, se ve. A 688 metros sobre el nivel del mar. Y por ahí está la morra de Lechuares, que es el pico más alto del oriental. Aquí está, por M diría el Duje. Se para los dos macizos, el río Duje, que es afluente después del Cares. El central. Por aquí, es por donde fuimos a Moñetas. O sea que aquí justo estaría también la canal de Fresnedal. La canal de Moñetas. Y Peña Castil. Seguimos tomando como referencia. He cerrado a aquel. Y en travesía nos estamos acercando que vemos a la canal. Aquí hay camino. A ver si acertamos ahora. Bueno, venimos allí al fondo. Por la heladera. Cada vez tenemos más cerca el cercao. Y ahora vamos a pasar por aquí, por este pedrero. que me indica, que nos indica GPS, que por ahí está ya la entrada a la canal. En breves. Encontramos camino aquí. Y bueno. Y supuestamente hay que subir para allá arriba. Ya encontramos ya el camino. Bueno. Ahora es seguir simplemente... Bueno, hay bifurcaciones, eh. Por ahí. Pero bueno. A ver aquí qué pasa. Siga por aquí. Todo para arriba. Hacia el Pico Turbina. Hacia el Pico Turbina. Por la canal del Gobio. El otro lado. Bueno. Estamos saliendo aquí. A esta parte alta. A ver a dónde nos lleva. Sí, nos tira para la derecha otra vez. Vaya. Bueno. Estamos cambiando ahora un poco de... de vistas. Ya vamos perdiendo abajo el... el vallado del ganado. El atajo, vamos. Y aquí... Ya incluso perdemos un poco... del final. Aquí se pone muy pindio. Y arriba... Estamos dejando aquí estas... rocas de aquí. Y vamos a hacer un giro aquí. Yo creo que aquí vamos a ver... Punta Peñamellera. Que es una punta... Ahí está. Muy chula. Famosa aquí en el Concejo. Ahí la tenéis al fondo. Punta Peñamellera. Ahí tenemos al fondo. Punta Peñamellera. Muy al fondo. Muy al fondo. Eso dale. Bueno. Estamos subiendo por unas zetas. Muy chulas. Aquí están. que llegamos a la majada. A la majada. A la majada. Muy guapo. Sitio guapo, eh. Aquí en Mitidín. De camino al turbina... Hay una majada... que se llama Piedra del Oso. Y creemos que está aquí porque... es donde hay árboles. Y los cuatro árboles están aquí. Y hay unas mangueras. Entonces vamos a ver si está aquí... la majada. Es muy guapa. Muy cuqui. Sí señor, aquí está. Mira qué sitio, macho. Sí señor. Qué cosa más guapa, tío. Qué cosa más guapa, macho. Qué pena. Mira los árboles, tío. Esto fue de aquel año, eh. El famoso año de... de la nevada temprana esa que hubo. Joder, qué sitio más guapo, tío. Majada Piedra del Oso. Pero tú imagínate aquí... Cuidado el ganado con estas vistas, eh. El abre madero. Cruzando la majada, eh. Para arriba. Sí, 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 sí. Aquí, desde la majada Piedra del Oso, al fondo, el turbina. Sí, señora, ahí está la caseta. Y el vértice. Hay que subir un poco por aquí ahora, eh. Y ya aparece nuestra meta de hoy. Nos queda, nos queda, eh. Nos pasa lo de siempre, joder. Queda, queda. Hasta ahí hay que llegar. Y al fondo tenemos el turbina. Y nos guiamos ahora un poco por los jitos. Camino y jitos. Recordad, la cima nunca está cerca, eh. Aunque lo pienses. Otro juego. Enorme. Bueno, nos quedan menos ya. Aquí. Ahora transitamos por una zona que está agitada al estilo moderno. Banderas rosas. Porque se corre. El fin de semana que viene, vuelve a las carreras de Asturias, gracias a Dios, el tal del cuera. Ahí tenéis las banderinas. Bueno. Ahí tenemos el pico por el lado. Seguimos los jitos. Y nos metemos por su lado derecho para ascenderlo, parece. Está muy bien agitado, eh. Las banderas ya van por ahí ya, de la carrera. Mira un everín. Vamos para arriba. Siguiendo los jitos. Aquí un pequeño descanso. Y nada, seguir los jitos. Mira, otra vez vamos a coger las banderas. Parece que ya tenemos aquí la última parte, ya. Como siempre, todo agitado, eh. Muy bien. Vamos a ver si hay suerte. Y esta es la última parte, ya. No. Dice a ver que no. No, no lo veis. Seguimos las baldosas. Rosas. Bueno. Ya tenemos a la vista la caseta. El turbina, señores. 1.317 metros. Techo de la Sierra del Cuera. Y sin oxígeno. Y sin oxígeno. Y sin oxígeno, como siempre. Qué guapo. Ahí está la otra cima. Claro, es que está... Este lado nos está para ese lado. Vale, vale. Perfecto. Vamos hasta allí después. Por ahí va la carrera también, mira. Buah, qué pasada. Qué guapo. Bueno, no vamos a recrearnos con aquel lado, porque vamos a ir a... a verlo ahora. Qué pasada. En el día 1.200. 17. 17. Qué guapo. Yo creo que comeremos en este. Desde la cima del turbina, el pienso. Estoy disparando abajo, pero sí el pienso. Bueno. Bueno. El central. Con el Urrieyu. El... Mercados Rojos. Ya lo hablamos antes. La zona de... Collada Bonita. Peña Castil. Y este es el... la zona... del oriental. Y después... ya se ve muchísimo mejor aquí... el occidental. Y tenemos ahí. Peña Santa, que es el que les digo yo que sí se ve bien. Que es Peña Santa de Castilla. Este que está aquí... Los Traviesos. este de aquí es torresanta de Nol cabezollerosos y el jascal que es jascal, es por donde quiero pasar yo para ir a cabezollerosos por debajo desde los lagos y allá al fondo mira dónde será el tía tordos bueno, no sé si lo estoy enfocando pero creo que eso es el tía tordos allá al fondo bueno vamos para la otra cima dejamos atrás esta la zona de picos ya para poder ver el Cantábrico la zona de llanes por aquí va la carrera sube a las dos cimas haciendo cumbre la otra cima espectacular decía en internet que no era fácil coger los dos lados despejados pero bueno va a ser que si es posible que pasada eso si es llanes si señor que pasada baja por ahí la enseñanza de celorio creo que estoy grabando no tengo ni idea si lo estoy grabando no después aquí creo que estoy enfocando a podellanes lo estoy haciendo todo a ojo creo que es podellanes eso y aquí estos 6 llanes aquí si los puedo enfocar bien no me pega tanto el sol llanes con los cubos de la memoria ahí al fondo aquí entre las dos cimas hay una zona de hoyos espectacular y mira un lagging allá eso si lo vi yo en fotos también segunda cima vamos a comer algo qué fame dejamos ahí abajo a los llaniscos la vega de los ríos aquí jalando nuestra izquierda picos de Europa y a nuestra derecha marca Antápraco esto solo pasa en Asturias pues nada abandonamos ya después de comer el turbina y vamos a bajar siguiendo las banderas de la carrera Sierra del Cuera señores y y y y y y